Al principio, cuando presentamos el contenido de este espacio, que no hay manera más especial que iniciar una semana, iniciar este espacio Contacto Diario, con la presencia de nuestro queridísimo, ¿verdad?, Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, Obispo de la Diosa de San Francisco de Macorís, que a partir del día 24, pues ya tendrá a su cargo la responsabilidad de conducir a esta diócesis como Obispo. Podemos decir, ¿verdad?, Obispo Elector hasta este momento, pero es nuestro Obispo, y nosotros de verdad que nos sentimos complacidos y bendecidos por Dios, por poder iniciar esta semana con la presencia de Monseñor Alfredo de la Cruz en este Contacto Diario. Monseñor, bienvenido a este programa, y qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Emanuel, por invitarme a este interesante programa para tener el primer contacto con la diócesis, que me ha sido encomendada por el Papa Francisco, la diócesis de San Francisco de Macorís. Muy alegre y satisfecho de estar con ustedes. Para nosotros, para Emanuel y todo el equipo, pues es verdad que nosotros bendecidos. Bendecidos, Víctor, desde el primer contacto seamos nosotros, ¿verdad? Vamos a iniciar este conversatorio, Monseñor, conociendo un poquito, voy a tomarme la osadía, conociendo un poquito al Padre Freddy, para más adelante entonces hablar del hoyo obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís. ¿Quién es el Padre Alfredo de la Cruz? Yo soy Franco Macorizano Nagüero, así me defino, porque nací aquí en San Francisco, en la boca de Colón. Antes era de Genimillo, la boca de Colón. Y a los seis años, mi familia se traslada a Nagua, a las cordas de Nagua, donde allí crecí, pero siempre mantuve ese contacto, tanto con San Francisco como con Nagua. La zona que me falta más por conocer de la diócesis es de Samaná, así que a la gente de Samaná, yo le prometo estar intensamente los primeros meses con ustedes para conocerlo y acercarme, y así también que mi episcopado crezca también de ese Samaná. Padre Alfredo, o Padre Freddy como le hemos conocido más aquí, sus primeros años como sacerdote, aquí en la diócesis primero, antes de ir a la Pucamaima, conociéndole un poco ya esa parte, en cuáles parroquias estuvo aquí en la diócesis, cómo fueron sus primeros años de sacerdote, y cuántos años tiene de haber sido ordenado sacerdote. Tengo 30 años como sacerdote, precisamente el 12 de enero de este año cumplí mis 30 años en vida sacerdotal. Mi primera parroquia fue Cabrera, recién llegado de Alemania, en aquel 91, cuando estaba la crisis del petróleo y que tenía uno que hacer largas filas. Para la gasolina. Para la gasolina, imagínense, yo venía de Alemania, todo organizado, y llegar allí, y sinceramente, ese día lloré. Pero lo curioso fue que cuando salí de Cabrera también lloré, porque me sentí tan bien, tan acogido, tan satisfecho de trabajar en Cabrera, que fue una experiencia muy, muy bonita. Luego de Cabrera vine a la parroquia San Pablo Apóstol, donde me tocó ser el primer párroco, ya con la creación de la parroquia, anteriormente estaba atendida por varios sacerdotes, el Padre Dionisio, el Padre Luis María. Y ahí, ya en los Crieles, fue donde empecé ese mezclarme, convivir con el pueblo franco macorizano. Y la tercera parroquia donde he trabajado es en la parroquia Santa Teresa de Jesús. Cuando la universidad nordestana pasa ya directamente a ser administrada a nivel diocesano, se crea la parroquia Santa Teresa de Jesús en el año 2001. Y con la gente de los arroyos, ahí viví lo que es interesante esa experiencia en los arroyos, porque estaba entre la academia de la ciencia y la academia de la vida. Así yo definí esa etapa mía en los arroyos y en la universidad católica nordestana. Por un momento, pasar de la academia rápidamente a vivir lo que son la gente del campo, o cómo viven su fe, cómo la experimentan. Experiencia riquísima para mí en ese momento. ¿Cómo pasa el Padre Freddy de sacerdote parroquial a académico, rector de dos grandes universidades de nuestro país? De manera curiosa, cuando a mí se me preguntaba, siendo niño, qué quería yo ser, siempre yo respondía, ¿sacerdote o maestro? Y fue Monseñor Fausto, cosa de la vida, Monseñor Fausto, es que un día me dice que lo piense bien, porque si soy maestro es posible que no sea sacerdote, pero si me hago sacerdote puedo ser maestro, aplicando la lógica de relación. Y así fue, me dediqué desde un principio a mi formación sacerdotal, pero también a mi formación académica. Recuerdo, cuando se queda la diócesis en el 78, hoy Cardenal López Rodríguez me motiva, porque me hace la pregunta también. Y me dice, bueno, pues ve preparándote, y cuando estés allí en Santo Domingo, inscríbete también en la escuela de educación. Claro, por el sistema de educación dominicana no lo pude hacer, pero sí cuando la filosofía toda fue dedicada a la filosofía de la educación, luego cuando voy a Alemania, que ya es un campo más amplio a nivel universitario, iba a la facultad de teología, pero también asistía a la facultad de educación. Y ahí me mezclé con las tres carreras como tal, estudios. Otros dicen que también dediqué mucho tiempo a la computadora, porque también lo hacía, de vez en cuando asistía a seminarios, a talleres de computadora, y como que aprendí las tres cosas ahí. Y moverme en los dos ámbitos para mí es algo muy normal. Porque la academia yo la veo como el espacio de evangelizar también la cultura, de evangelizar la conciencia, de evangelizar la ciencia también. Estamos conociendo, ¿verdad?, parte de la vida de Monseñor Alfredo de la Cruz, adentrándonos ya un poquito, Padre Monseñor, a su responsabilidad ya como obispo joven, apenas 60 años, lo que quiere decir eso, Padre Amable, que vamos a tener obispo por mucho tiempo. 15 años. Gracias a Dios. Como mínimo. Padre, son muchos, son grandes los retos que usted tiene ya al momento de asumir esta diócesis. Dentro de esos retos, ¿cuál podría ser tal vez al que usted le vaya a brindar mayor importancia con el objetivo de que se pueda cumplir? Esos retos, o diríamos mi inspiración, lo que me motiva y me motivará como obispo, está en el lema de mi escudo, el lema que elegí para mi vida episcopal, da razón de la esperanza, que está en la primera carta del apóstol San Pedro, 3.15, que es una frase, es un verso de la Biblia que da origen a lo que es el desarrollo de la teología fundamental, o sea, de los fundamentos de la fe. Y desde que empecé mis primeros años de estudio en teología en Alemania, había un profesor de teología fundamental precisamente que lo temían mucho los estudiantes. Sin embargo, dije, bueno, si a ese le temen es por algo, pues para allá voy, porque yo nunca he temido a los retos. Esa es la gran ventaja de mi vida, que el que me desafía, me anima. Me anima mucho. No te lo tiene de frente. No, 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 que me anima a estar y a caminar. Yo siempre decía allá en Santiago, tengan cuidado que yo soy franco macorizano, también no me chinche mucho. Que los franco macorizanos somos así, de mucha valentía y con mucho esfuerzo de crecer y exigente. Entonces se da razón de la esperanza porque estamos, y cae, como decimos vulgarmente, como anillo al dedo, porque estamos en un momento en que se necesita motivar a la gente a esa esperanza. Pero tenemos que dar razón de la esperanza a aquellas personas que han abandonado la iglesia. ¿Por qué razón? Tenemos que estudiarlo. ¿Por qué personas han abandonado la iglesia católica? ¿Por qué personas han abandonado las iglesias evangélicas? ¿Por qué hay personas que han dejado de creer y han perdido como la confianza en la religión y en la fe? Yo analizando veo es que han perdido esa esperanza. Y esa esperanza es Jesús. Pero tenemos que dar esperanza a todas estas madres, muchas de ellas católicas, las practicantes que sufren bajo el maltrato de sus esposos. Pero también da razón de la esperanza a aquellos hogares, a la familia que no encuentra qué hacer. Los padres dicen, ¿cómo vamos a hacer si estos niños son difíciles? ¿Por qué razón? Yo creo que debemos de preguntar siempre la razón, la fe y la razón. Como académico, como decía Emanuel, siempre he tratado de hacer esa relación estrecha entre la razón y la fe. La fe ayuda a la razón y la razón ayuda a la fe. No hay contradicción entre ellas. Y es un mundo que necesita mucho volver a recuperar incluso la esperanza en la misma humanidad. Porque cuando uno habla a nivel de los círculos académicos, pero también a nivel de la gente pobre, humilde, uno nota como que dice, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y creo que es el momento adecuado para que nosotros demos razón de esa esperanza que a nivel del lenguaje cristiano, esa esperanza es Jesús. Jesús es la esperanza. Entonces, vamos a hacer nuestra, ¿verdad? Esa frase que usted acaba de señalar, dar razón de la esperanza. Para describir eso, como usted acaba de exponerlo. Padre, hay otro reto, para llamarle a reto, que a usted lo inspira, ¿verdad? Lo motiva. Como joven, que es tan corta edad, pues, ser obispo, también a sí mismo tenemos nosotros un clero, ¿verdad? De sacerdotes jóvenes también, con ese mismo ímpeto que usted tiene. Y hoy día que tenemos, por ejemplo, una iglesia abierta, ¿verdad? Como lo ha externado en múltiples ocasiones el Papa Francisco. ¿No sería también un reto para Monseñor Alfredo, también el hecho de que tenga un clero joven, contemporáneo a usted? Claro que sí, es un reto, y el obispo tiene que trabajar con sus sacerdotes. Yo, antes de abandonar a la Pontificia, a la Universidad Pontificia, decía, ustedes, mis cuatro vicerrectores, he trabajado bastante bien con ustedes, hemos trabajado de cerca, ahora a mí me tocan no cuatro vicerrectores, me tocan 48, porque cada sacerdote es un líder. Es un líder. Y si lo vemos así, el sacerdote, líder en su comunidad, líder en la fe. Y yo como obispo soy coordinador de esos liderazgos. Por lo tanto, mi función como obispo, mi misión como obispo es ayudar a que el clero se mantenga animado, que trabaje, que dé lo máximo de sí, pero que también sea cuidado, porque el obispo está para cuidar al sacerdote. A veces, los fieles, se puede cometer el error de creer que el sacerdote es un ángel que no tiene ningún tipo de comportamiento humano, y sí, el sacerdote tiene, ya por la gracia de la ordenación, está dotado de esa fortaleza, en su espero necesitamos, el día a día. O sea, que el sacerdote, yo soy partícipe de un sacerdote que sea lo más normal posible. Lo más normal, dirían. Pero, ¿qué significa normal? Que viva como una persona, dando testimonio de fe como cualquier buen cristiano. Entre ustedes dos, que son buenos católicos, practicantes. Pues que sea así también. O sea, que viva esa normalidad de la vida, irradiando santidad, irradiando esperanza, irradiando fe. Pero que viva ahí su fe. Y eso es lo que yo quiero convertir, que como obispo, mis sacerdotes encuentren en mí un animador, una persona que le motiva a seguir trabajando. Y que juntos podemos seguir motivando también a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a vivir la fe en aquel que nos sostiene, que es Jesús. Y seguir dando razón de la esperanza. Hay que seguir dando razón de la esperanza. Consoluencia, Monseñor. Pues nosotros vamos a hacer una breve pausa y a regreso vamos a seguir conversando con ustedes. Y aprovechar, ¿verdad?, el hecho de que nos haya dado la bendición de poder compartir con nosotros un día como hoy, iniciando la semana y como usted dijo al principio, el primer contacto con la diócesis a través de este espacio. ¿Por qué no?